¡Hola chiles! ¿Cómo estamos? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que acabo de salir el franco pesado y hoy os voy a enseñar qué cosas puede romper este franco. Muchos diréis, pero si puede romper cualquier cosa. No chicos, os vais a quedar locos con lo que os voy a enseñar. ¡Pasemos con el vídeo! Chicos, antes de todavía si podemos llegar a 100 likes en este vídeo, me haríais muy feliz. Y además chicos, suscribiros todos con campanita porque estamos a punto de los 5.000. Me haríais muy feliz. Lo primero que hice es entrar en una partida de patio de juegos. Y obviamente caeré en pisos picados porque es donde más loot hay. Con la esperanza de que abriera un cofre y me saliera el franco pesado. Abrí el primer cofre y... Y no me salió, pero yo no perdía la esperanza y fui a por un cofre más. Y obviamente no me salió, pero seguí buscando más cofres. Y después de abrir este cofre decidí bajar por estas escaleras. Y por mi sorpresa, mira lo que encontré. Encontrarlo me sentí muy aliviado, pero también con una sensación de en plan... ¿En serio me ha tocado aquí y no en un cofre? Y por mi alegría me puse a bailar. Y directamente me fui al camión de 100.000 de vida de socavón soterrado. Olvidando que está el mismo camión, pero en pisos picados. Decidí dispararle a varios objetos para ver lo que podía hacer este franco. Y era obvio que iba a romper ese camión, pero también probé con este. Y obviamente también se rompió. Por el camino a socavón me encontré esta llama y decidí dispararle. Este franco está chetadísimo, rompe cualquier cosa. Pero aún le esperaba el mayor desafío. ¿Podía romper el camión de 100.000 de vida? Y por fin estaba ahí, esperando quién va a ganar, el franco o el camión. Y para mi sorpresa, el camión aguantó una bala de este franco. Pensé que el juego se había bugueado y decidí dispararle una vez más. Pero el camión no se rompía, estaba súper rayado y decidí pegarle unas cuantas veces más. Me estaba rayando y decidí ir al camión de Ciudad Comercio. De camino me reventé un dedo. Y por fin llegué, me estaba rayando porque no lo encontraba. Y sí chicos, lo habían quitado de Ciudad Comercio. Me acordé que había uno en pisos picados. Puse una lanzadera y me fui hacia allá. Era el gran momento, cuando se enfrentaba un camión contra un sniper. En ese momento el corazón me iba a 100 por hora. Vamos a ver quién gana. Me quedé muy loco. El franco había destruido, había hecho más de 100.000 de daño a una maldita estructura. Le disparé a un carrito. A pesar de que el carrito solo tenía 400 de vida, no se había roto. Entonces le disparé otra vez. Y el carrito parecía que fuese Dios. No se rompía. Entonces disparé otra tercera vez. Por fin lo rompí. Rompí el carrito. El gran objetivo de este vídeo. O sea, ¿me estás diciendo en serio que un camión de 100.000 de vida no aguanta el tiro? ¿Y un carrito con 400 de vida sí que lo aguanta? ¡Este juego es una mierda! Es algo muy, muy impactante pero a la vez muy gracioso porque un carrito que es súper débil lo aguanta. Pero bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que lo apliquéis en prueba. Este franco es una pasada. Que le deis a like a ver si podemos llegar a esos 100 likes. Y que os suscribáis para llegar a los 5.000 suscriptores, chavales. Siempre con campanita para ver estos vídeos tan currados. En realidad espero que os haya gustado. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!